Este es un flash informativo de ITV Canal 28, el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones junto a la Cámara de Comercio de Gays y Lesbianas de la República Argentina han firmado un convenio para impulsar el turismo gay. Para nosotros es súper importante, de verdad esperábamos hace mucho oficializar de alguna manera el trabajo en conjunto. Es innegable que el posicionamiento que tiene Iguazú, trabajemos o no trabajemos desde antes. Es increíble y hacía mucho que no venían a Iguazú y me llevo una sorpresa de cómo ha crecido esto, cómo están trabajando. Pero más contentos por sobre todas las cosas es de tener un ministro de la provincia aquí firmando este convenio, de tener el compromiso de los referentes de las cámaras locales súper involucrados y de saber que en poco tiempo más tendremos algún representante desde lo público y uno desde lo privado trabajando también el producto LGBT profesionalmente como hacen ustedes con el resto de los segmentos cuando promueven misiones y particularmente Iguazú. De parte nuestra, a nivel Cámara, nosotros no hemos implementado un sello de Gay Friendly por llamarlo de alguna manera. Pero Argentina fue reconocida por la OMT hace un par de años por la manera en que promueve el turismo LGBT. Nosotros muchas veces decimos turismo igualitario porque asocia la igualación de derechos en nuestro territorio para todos los gays, lesbianas, bisexuales y trans con la promoción turística de que somos un país amigable. No es solamente un aspecto meramente declarativo, queremos que vengan, gasten y consuman en nuestro país. Es queremos que vengan y que vivan una experiencia de que acá nuestra sociedad los respeta. Y eso es un mensaje fuertísimo. Entonces a veces no hace falta tener un sello de calidad o una certificación que diga que somos Gay Friendly. Nuestras leyes hablan por sí mismas y la comunidad gay internacional lo sabe. No por otras razones es que Argentina salga entre primero y segundo lugar en muchas encuestas, tanto en las de turismo gay de alta gama como en Mejor Destino Gay Internacional en 2006, 2008. O sea, esos galardones de alguna manera o el reconocimiento de la BMT vienen de trabajar fuerte y de acompañar eso con una política de Estado que hoy el turismo LGBT es política de Estado. Y creo que somos el único país en el cual es política de Estado. Y cerrándolo esto, yo diría, seguimos lo que en algún momento nos indicó el Ministro Mejer. Trabajen con aquellos destinos que están interesados. Yo quiero que este producto sea un producto federal. Lo que un día se inició 10, 12 años atrás con un Buenos Aires muy atractivo, hoy es una Argentina muy atractiva. Y ustedes tienen todo para ser un destino entre los primeros. No solo en Argentina, en la región. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.